Ataca con varias opciones de pase. Leo Messi le salvó el larguero, pero esto no ha acabado. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Menudo golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo tremendo! ¡Increíble lo que acaba de hacer! Cuanto más veo ese gol repetido, más me gusta. Fíjate cómo mide la trayectoria de ese balón. Acomoda el cuerpo y lo caza con una chilena imperial para mandarlo al fondo de las manos.